Y que no obstante a ese mal momento que duró dos décadas y que incluso hoy día todavía tenemos algunos focos donde hay acciones armadas de este fenómeno, pero que además pretende resurgir y que ya nos comienza a preocupar. Cuando veía este documental aparecía el abogado de Abismael y que hoy día dirige el Mogadet y decía que su patrocinado no ha hecho terrorismo, solamente ha hecho acciones de propaganda, que ha hecho combates guerrilleros, que ha hecho sabotajes y también decía que ha hecho aniquilamientos selectivos, pero que para él eso no es terrorismo, o sea no es terrorismo, no ha causado zozobra, no ha causado temor, no ha destruido, pero que se han hecho los otros. Y esa cosa es propaganda para decirle que eso sí es terrorismo. ¿Y cuál era la propaganda? La propaganda eran destacamentos armados de sendero que salían con volantes o con afiches o con pintura y hacían pintas en la calle, en las paredes, detenían vehículos en las carreteras, bajaban los pasajeros y pintaban los vehículos o detenían en las carreteras para pintar las pistas con la hoja y el martillo y poner una serie de consignas que iba el pensamiento Gonzalo, que viva el PSP. Esas pintas o esos volantes y afiches tenían una finalidad, decir que están presentes, que la acción del terrorismo o que Sendero estaba presente en ese lugar, pero además intimidaba. Quino se sentía intimidado si cuando se levantaba abría su puerta y al frente decía, viva la guerra popular. ¿No es cierto? Nos intimidaba. Quino se intimidaba cuando encontraba perros colgados en los postes. Esa era la propaganda. Pero además, él dice que no es terrorismo, los actos de sabotaje, porque dice que sus patrocinados solamente hacían actos de sabotaje. ¿Y qué cosa era el sabotaje? Quienes eran obreros de una fábrica textil, llegaba un destacamiento armado, tomaba por asalto la fábrica y terminaba incendiando la fábrica, destruyendo la producción, la maquinaria. Finalmente salían incluso a personas afectadas, pero a la fábrica destruida. Eso era el sabotaje, ese era el terrorismo. destruía las torres, no teníamos luz. Los más afectados eran los lugares más alejados por los distritos que recién estaban surgiendo. No había luz, no había lago, no había producción. Las fábricas comenzaban a decaer porque estos actos de sabotaje tenían una finalidad, que la producción económica, el trabajo comienza a disminuir para ir generando condiciones, porque su objetivo era pues llegar al poder. ¿Y qué más hacían estos elementos? Dicen que no era terrorismo, pero eran combates guerrilleros. ¿Y qué cosa es el combate guerrillero? No es un destacamiento de senderistas armados con armas y explosivos que le dicen a la fuerza del orden, me voy a enfrentar contigo. El combate guerrillero es emboscarse, sorprender a un contingente armado, atacarlos para matarlos. Y eso es lo que hacía. Pasaba un patrullero que se iba a una emergencia o a veces llamaban para decir, está ocurriendo tal cosa, un pleito o un robo que iba a hacer un combate guerrillero porque los iba a atacar, los iba a emboscar. Y los emboscaran utilizando la oportunidad y la sorpresa porque se ocultaban. No era un enfrentamiento entre dos fuerzas, no era combate guerrillero, era terrorismo. Y también dice que no es terrorismo el asesinato selectivo. ¿Y qué cosa es el asesinato selectivo? Era lógicamente crear vacío de poder. Ver un alcalde, asesinarlo, matarlo. Ver un teniente gobernador, matarlo. Ubicar a un dirigente o dirigente, asesinarla. ¿Cómo ha ocurrido? Y no solamente matarlo, privarle de su vida, sino que además destrozar su cuerpo porque siempre dejaban una mitad de la dinamita. Eso eran las acciones que dicen que no es terrorismo. Eso era lo que pasaba en mi país. Cuando he regresado de la escuela, yo era un joven de 22 años. Llegué a la Alicot. Me tocó llegar a la Alicot. Tuve la oportunidad de llegar a esa unidad para luchar contra el terrorismo. A mí me formaron para hacer investigaciones. Yo era un investigador. Procedía de la Policía de Investigación de Perú. Cuando llegué a la Alicot, los otros grupos... Yo llego en el año 87, enero 87. Y habían casi siete años de terrorismo. Y existían varios grupos de investigación. Porque la Policía de Investigaciones en esa época se dedicaba a investigar. La Guardia Civil era el tema de la prevención. Y la Guardia Republicana tenía que ver con el cuidado de las cárceles y con el cuidado de las entidades públicas. ¿Y qué hacía la Alicot? Cada vez caía un atentado. Esos atentados que dicen que no es terrorismo. La Alicot y con su grupo investigaban para determinar quiénes son los autores. Y comenzamos a investigar. Aprendí a investigar. Y caían los responsables. Los responsables los agarrábamos. ¿Y quiénes eran? Muchos eran obreros. Trabajadores de las fábricas donde los senderitas iban a reclutar. Porque le decían, siempre vas a ser trabajador. Y los dueños se llevan todo. Los dueños son los que se aprovechan de tu pobreza. Finalmente lo invenenaban. Ese trabajador terminaba integrando un destacamento armado. Después hacía acciones de propaganda, sabotaje y también de aliquilamiento. Terminaba matando a los empresarios. A los policías, a los mismos de la fuerza del orden. Porque le decían, ese es el principal enemigo. Ese es el que protege a este Estado. Hay que eliminarlos. Pero no solamente eliminaron al miembro de la fuerza del orden. Ni a los empresarios que tenían mucho dinero. Sino que finalmente terminaron eliminando a todo aquel que estuvo contra, contra su organización, contra el sendero. A todo aquel que no quería ser parte de esta organización. Terminaba siendo víctima. Pero además, todo aquel que estaba al margen de cualquier situación, simplemente porque estuvo en ese lugar, le tomó un coche bomba y murió. ¿Cuánta gente ha perdido la vida con esta gente que del año 80 dijo, vamos a llegar al poder? Porque queremos llegar a tomar el poder para realizar, para concretar, para instalar una nueva república. Y nos comienza a engañar. Como hoy día escuchábamos una de las grandes mentiras, que no es terrorismo. Que no es terrorismo. Vamos a hacer una república, de la República Popular Democrática del Perú. Hablaban de democracia. Pero democracia no es eso. ¿Cuándo la democracia destruye un sistema a través de la violencia? ¿Cuándo la democracia mata a los ciudadanos? Sin embargo, ellos siempre han utilizado términos que quieren engañarnos, que nos quieren confundir. Y esa ha sido una de sus principales herramientas para hoy día decirnos por qué tantos peruanos se incorporaron a sendero y fueron capaces e incluso hasta matar. porque es una organización que tuvo una ideología, una posición política. Y todo está en torno al engaño y al odio. Dos cosas básicas. Hay que odiar porque esta clase social no sirve. Y nosotros vamos a hacer otra clase. Vamos a luchar contra esa clase. Y comenzaron a enfrentar las clases. Para simplemente eliminarlas porque pensaban que así van a llegar a concluir con su objetivo. Su objetivo de tomar el poder. Entonces, así es como surge la necesidad, cómo detener este fenómeno. No era suficiente que los grupos operativos de la policía capturen a los miembros que hacían acciones armadas, que hacían actos de terrorismo. En el año 90 decidimos cambiar esa estrategia. Ya no vamos a capturar a los miembros de los grupos armados. Entonces, que los capturen en otro grupo. Nosotros vamos a constituirnos en un grupo exclusivamente para capturar al cabecilla. Pero para lograr capturar a Gonzalo, que era el cabecilla principal, tenemos que ir capturando a los que están en su entorno, que finalmente forman la cúpula. Porque así como Gonzalo era la pieza clave y el hombre más importante en la organización, además era también, paradójicamente era el punto más débil. Y eso lo descubrimos pero después de 10 años. Porque así pasó el proceso. Finalmente un 12 de septiembre del año 92 logramos el objetivo de capturarlo porque sabíamos que a través de la captura podíamos truncar su proyecto de lograr un nuevo estado. De lograr capturar el poder a través de la violencia. Y eso sucedió. No nos equivocamos. La organización comenzó a derrumbarse. Y no lo matamos. Porque la democracia no da nuestras propias herramientas para hacerlo, para luchar contra la violencia. Lo agarramos vivo. No hubo necesidad. Finalmente terminamos nosotros, respetuosos de la democracia, respetuosos de los derechos humanos, terminamos sin mancharnos con ninguna gota de sangre. Ellos sí. Ellos que hoy día quieren resurgir a través de todos estos organismos que dicen que están en amnistía, piden amnistía, piden acuerdo de paz. Cuando todo eso es prácticamente un estratagema más, una mentira más. Y la advertencia es de que no nos dejemos en amnistía. Hay que enfrentarlos con las mismas herramientas que la democracia nos da. Y este es un espacio. Este es parte de la democracia. Este es un espacio donde sí podemos trabajar para decirles nunca más. Sendero Luminoso hizo cuatro cosas. Trabajó básicamente sobre un aspecto ideológico. Trabajó con una ideología. Trató de convencer y convenció a mucha gente. Intimidó e hizo todo lo que hizo. Pero también tuvo un planteamiento político. Y por eso mucha gente se integró. también tuvo toda una organización, tuvo un trabajo organizativo. Y finalmente tuvo su accionar militar. El trabajo de la policía, concretamente con la captura de Abismael y toda la cúpula, ¿qué se permitió? Se permitió contrarestar el accionar militar, las acciones armadas, los actos de terrorismo. Pero además se desarticula este trabajo organizativo. Se desarticula la organización. Pero quedó una tarea pendiente que justamente hoy día estamos viendo que nos preocupa. El resurgimiento de sendero a través de este organismo de fachada. Quedó pendiente trabajar para destruir ese trabajo ideológico y ese trabajo político que ellos no han dejado de hacer. Plantearon inicialmente un acuerdo de paz solamente para beneficiarse. Una mentira más. No era un acuerdo de paz para realmente decir la organización se destruye ya no nunca jamás sendero, ¿no? Era para que la fuerza del orden no continúe. Era para que el Estado mismo y la ciudadanía no continúe justamente con este trabajo que quedó pendiente de destruirlo, ideológica y políticamente. No se hizo. ¿Te puedes plantear amnistía? La amnistía no es más que permitir que los que están presos salgan a la calle. Y ellos han comenzado a trabajar siempre. ¿Qué hacer? Propongo, entre varias cosas que hay que hacer, es crear espacios de concertación. Porque tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué medidas vamos a adoptar. Es por ello que los espacios de concertación pasan por organizarnos. Si la ciudadanía no se organiza, entonces estamos dando ventajas a que Sendero sí se organice. O que Sendero baje y los organiza a los ciudadanos. Entonces, tenemos que organizarnos para defender dos cosas básicas. Defender y tener bien claro que nuestra defensa es por la democracia, por este sistema con problemas de lo que es lo mejor. Que hay que fortalecerlo, claro. Que tienen puntos débiles, por supuesto. Pero la democracia no mata ni destruye. Entonces, tenemos que ser claros. Tenemos que organizarnos para defender el principio de la democracia. Y lo otro, defender los derechos humanos. Nuestros derechos. Porque no tienen derechos los terroristas a eliminarnos, a matarnos, a destruirlos. Nosotros tenemos que tener esa fuerza de defender nuestros propios derechos. Que nos hemos ganado como seres humanos. Pero hay que estar atentos. Porque esta democracia hay que fortalecerla. Hay que crear órganos de vigilancia. Porque de eso se valen ellos cuando vemos que nuestras autoridades son corruptas. Cuando vemos que hay un alto grado de corrupción en las instituciones. Y ellos después van a decir, ahí está tu sistema que te está pudrido y te está haciendo daño. Y nosotros somos las personas más indicadas como sociedad civil para organizarnos y vigilarla. Para que ellos no tengan pretextos ni motivos. Y creo que Villasalbador ha demostrado que es una sociedad organizada. Pero hay que fortalecerla. Para evitar que ellos instilten, que destruyan nuestra democracia y que golpeen nuestros derechos. Muchas gracias.